... Intentaba Carranza, Castillo, Carranza, Carranza, llega Higuaín, Higuaín... ¡Gooooool! 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 De Godoy Cruz, Antonio Toma de Mendoza, el Pipita, Federico Higuaín... ...seis minutos del primer tiempo, el bodeguero arriba en la paternal, gana Godoy Cruz, 1 a 0. ¡Qué buena jugada colectiva! Trabajaron la pelota muy bien, Jairo Castillo le abre la pelota a Carranza, ahí la recibe Carranza... ...mete un centro perfecto, e Higuaín define muy bien de derecha ante la salida del arquero de Argentinos... ...y pone Godoy Cruz arriba de Argentinos, 1 a 0. Carlos Sánchez, pasó muy bien Sánchez, Castillo le viene por la izquierda, pelota para Castillo, será el segundo... Jairo, 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 Jairo... ...continúa Castillo, Jairo y el centro, llega Sánchez... ¡Gooooool! 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 ...de Godoy Cruz, Antonio Tomba de Mendoza, Carlos Sánchez a los 20 minutos de este primer tiempo... ...Godoy Cruz de Mendoza le gana a Argentinos en la paternal, 2 a 0, Carlos Sánchez el autor del gol. El gol es todo de Jairo Castillo, la precisión para jugar en ataque, Castillo se pasa, vuelve y mete la pelota justa, era gol. Sánchez de cabeza pone, Godoy Cruz 2, Argentinos 0. Primer gol para el uruguayo que juega su tercer partido con la camiseta de Godoy, Viro para este campeonato del Liverpool Uruguayo. Atención con Calderón, Caldera que venía por el centro, en offside. Ahí está la repe. Muy buena, todos los delanteros se ponen ansiosos cuando tienen que dar una vuelta más. El colombiano Castillo, sereno, tranquilo, dio media vuelta, tiró la pelota al medio y Sánchez... El córner de Domínguez, carga Mario Salari, a cabeza... ¡Gooooool! Estamos observando Argentinos 1, Godoy Cruz 2. Cabezazo limpio de Gentiletti, el número 29. Ahí está el centro. Ibáñez que no puede detener la pelota. Otra vez el descuento de Argentinos. Un gol clave para la lucha de Argentinos. Un gol clave para la lucha de Argentinos. Un gol clave para la lucha de Titans. Gracias.